¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Geto Art Collectibles en un nuevo vídeo. Y en este caso chicos, os traigo la review de una figura que la tengo desde hace bastante tiempo y es la figura de Arkadis, perteneciente a la línea de juguetes Transformers Beast Wars Neo, realizada por Takara Tomy para finales de los 90. Antes de empezar el vídeo, me gustaría como siempre agradeceros el gran apoyo que dais al canal, como también al nuevo contenido. Para mí, vuestros comentarios son realmente importantes, ya que así os puedo conocer un poquito más y veo los problemas que pueda tener el canal. Y eso, pues la verdad, ayuda bastante, ya que mi cometido es intentar traeros el mejor contenido posible. Por supuesto, de verdad, agradeceros también el apoyo que dais al nuevo contenido y a las nuevas secciones, que desde luego, de verdad, os lo digo de corazón, me alegro muchísimo. Sobre todo cuando se tratan de secciones como esta. No las secciones principales, sino secciones que traigo como consecuencia de que me gusta mostrar otro tipo de contenido diferente, para no siempre mostrar el mismo contenido. Así que, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. La figura que tenemos aquí presente pertenece a la línea de juguetes Transformers Beast Wars Neo. Como bien sabéis, Beast Wars tuvo muchísimo éxito por parte de Hasbro y por parte de las figuras que se estuvieron comercializando a lo largo del mundo. Sin embargo, en Japón parece ser que pegó todavía más fuerte que en ningún otro sitio el gusto por Beast Wars. Así que hicieron dos series de dibujos de Beast Wars. Beast Wars Second y Beast Wars Neo. Beast Wars Second era una serie con un aspecto mucho más humorístico, más de risa. Un dibujo convencional, a diferencia de la animación 3D que teníamos en la primera serie, en Beast Wars a secas. Sin embargo, en Beast Wars Neo la cosa cambia. La cosa cambia porque se vuelve todo un poquito más turbio. Y crea una trama, desde mi punto de vista, mucho más interesante. Comentaros también de que no son iguales las figuras de ambas sagas. En el caso de Beast Wars Second, comentaros de que las figuras, digamos que son... ¿Cómo decirlo? Reutilizados de Beast Wars, en general. Son las mismas figuras, se le han cambiado los colores, se han pintado de otra forma, han metido algunos personajes nuevos, como por ejemplo metieron el personaje de Calvatron o de Layo Convoy, en general. Sin embargo, en Beast Wars Second hay muy poco repintado. De hecho, por ejemplo, estoy intentando pensar ahora mismo en repintado que provenga de la serie anterior y ahora mismo no caigo. Ahora mismo no caigo. Porque casi todos son figuras originales. Y eso es algo realmente bueno. Y de hecho, la temática también es, por así decirlo, incluso más prehistórica. Hemos visto que, por ejemplo, en Beast Wars, casi todos los malos, los pedacons, eran artrópodos. Sin embargo, en el caso de Beast Wars Second, al ser repintados del anterior, más o menos se mantienen igual. Pero aquí viene la cuestión. En Beast Wars Neo, casi todos son criaturas prehistóricas. Tenemos a Magmatron, que es una fusión entre un Kezaskoalus, un Giganotosaurus y un Elasmosaurus. Tenemos, por ejemplo, a Dead End, que es un Ammonite. Tenemos, por ejemplo, a Sliceback, que es un Dimetrodon. Tenemos también, por ahí, a Sileback, que es básicamente un Stegosaurus. Tenemos varias figuras que son criaturas prehistóricas que no se habían realizado antes y se realizaron por primera vez para esta serie. Y en el caso ya más loco de todos, tenemos a Arcadis. Arcadis, como estáis viendo, es un Arcaopteryx. Esto es algo realmente inaudito, porque estamos hablando de un Arcaopteryx, gente. Un Arcaopteryx Transformers de finales de los 90. Esto solamente se le pueden ocurrir a los japoneses. Y la verdad es que me encanta, es que me encanta. Es un Arcaopteryx. Cualquiera que me pregunte, oye, ¿a que no han hecho un Arcaopteryx Transformers? Sí que lo han hecho, y se llama Arcadis. Y más de una persona se ha quedado loca, en plan, ¿cómo que pueden hacer un Arcaopteryx Transformers? Pues efectivamente, aquí lo tenemos. Es un Arcaopteryx, según la visión que se tenía este animal, a finales de los 90, a principios de los 2000. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Os voy a enseñar, básicamente, en este caso, el tema de articulaciones, porque la figura tiene articulaciones. La figura puede mover su cabeza de arriba a abajo. Puede abrir y cerrar su boca. Puede mover sus alas de arriba a abajo también. Bien, la cola también la puede mover, incluso sus patas. Y, a ver, es un Arcaopteryx. Y, de hecho, quiero que os fijéis en el detalle de la cabeza. Que sí, que parece más una serpiente la cabeza, pero es que hay representaciones antiguas de Arcaopteryx con este tipo de cabeza. Y lo más seguro es que en aquel momento, pues, cogieran este tipo de cabeza. Os voy a también mostrar otra cosa, porque esto sí es bastante curioso y es propio de Beast Wars Neo. Y es que las figuras tienen, como por así decirlo, una especie de modo de ataque. Estando en modo bestia, sin transformarse en el modo robot. Vamos a darle la vuelta a Arcaopteryx. ¿Veis de aquí, en la espalda, esos puntos amarillos? Pues esos puntos amarillos, cuando los apretamos, básicamente salen las alas para los lados. Y aquí debajo dejan caer estos trocitos de pluma que actuarían como si fueran una especie de bombas. Sí, actúa como un bombardero. Pero antes de hacerlo, para enseñaros también otra cosita que tiene, vamos a medir cuánto mide esta figura. Para empezar, la figura mide unos 20 centímetros, realmente los 19, aunque podríamos estirarle un poquito más el cuello. Y luego, en cuestión de la envergadura, mide unos 21 centímetros. Y ahora sí que sí, vamos a pulsar el gimme. Pulsamos el gimme de una parte y pulsamos el gimme de otra. Y habéis visto que cómo ha caído la pluma. En este lado no ha caído tanto, pero bueno. Se supone que así actúa. Ahora, tiene otra cosa también. ¿Veis esta unión de aquí? Pues esto se puede sacar para afuera. Y a ver cómo os explico. De hecho, me da mucho miedo, ¿vale? Me da mucho miedo porque la figura es antigua y le tengo un poquito de respeto. Pero mira, lo vais a ver de este lateral. Se supone que esos son unos cañones láser. O sea, estamos hablando de que Arkady, mientras va volando, va disparándote con sus cañones láser y te va tirando bombas a base de plumas. ¿Vosotros sois conscientes de lo que es eso? ¿De un Arcaoptery bombardero? Vale que nosotros muchas veces nos reímos en el Monster Hunter de un monstruo llamado Bacelgeuse, que básicamente es un bombardero. Pero es que esto ya es un Arcaoptery que te tira bombas. Es de locos. La verdad, es de locos. Eso sería tanto de un lado como del otro. El otro lado está exageradamente duro. Y como no me quiero cargar la figura, pues no lo voy a hacer. Así que lo que vamos a hacer es básicamente cerrar el conjunto. Y al cerrar, pues básicamente se quedarían las plumas, como estáis viendo. Sin ningún tipo de problema. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar la transformación de la figura. De hecho, la figura de Arkady básicamente se va a parecer un pistolero con un poncho. Y diréis, oye, ¿un pistolero con un poncho? Sí, efectivamente. ¿Qué vamos a hacer para transformar a Arkady? Primero vamos a coger la figura, la vamos a poner del revés. Tal que así. De hecho, ahora mismo sería pose de pájaro muerto. Y haremos lo siguiente. Llevamos los pies hasta atrás. Por cierto, cuidado que esto es plástico dorado, ¿vale? Mucho cuidado. Y levantamos sus piernas, de esta forma. Estas van a ser las piernas del modo robot. A continuación, vamos a doblar los pies. Tal que así. Y vamos a girar esto de esta forma así. ¿Por qué? Porque básicamente esto va a ser el poncho que va a cubrir la figura. Ahora, a continuación, ya que lo tenemos así, vamos a doblar esta sección así para abajo. Porque este va a ser uno de los brazos de Arkady. Ahora, a continuación, lo que haremos será levantar esta sección. Un momentito. Fallo mío. Vale, perfecto. Perdón, fallo mío. Por cierto, vamos a quitar la pistola que nos está dando un poquito de tabarra. Y lo que vamos a hacer es doblar todo esto. Tal que así. Fijaos ya aquí que vemos una cosita que se van a ver en las figuras de Beast World Neo. Y es el tema del símbolo de los Predacoms. De hecho, os voy a acercar. Que a diferencia de figuras anteriores, el símbolo, en lugar de ser una marca de calor, es básicamente una bola de plástico con el símbolo detrás. Y oye, la verdad es que quedan bastante guapos. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es... Primero, vamos a desaumentar esto para que podáis ver bien la transformación. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar la cabeza de Arkady que la tenemos aquí dentro. Tal que así. Giramos. Y a continuación, vamos a cerrar toda esta superficie de esta forma. Y con esto tendríamos el, básicamente, Arkady transformado. Por eso os digo que parece que lleva un poncho. O un abrigo de plumas, o una bufanda de plumas, o algo de plumas en general. Pero fijaos qué guapo queda. Por cierto, hay una cosita que os quiero mostrar también de la transformación de Arkady. Y es que... ¿Veis la pistola? Bueno. La pistola va en un punto aquí insertada. ¿Qué es lo que nos falta de transformación? Y es que, si giramos la cola... De hecho, que lo voy a hacer así, porque es que si no, no se va a ver. Si giramos la cola, esta parte de aquí va a ir rotando. De tal forma, que lo que va a hacer es... ¿Veis cómo rota ese pinganillo? Pues ese pincho va a la pistola. Y lo que hace, básicamente, es colocarle a Arkady su pistola en la mano. Porque, de hecho, Arkady se está inspirado en pistoleros. Además que la figura, por estética, que parece que lleva un poncho, pues... Se parece a un pistolero. De hecho, creo que deberían de haber puesto algún tipo de cierre aquí, o algo. Porque hay veces que la figura tiene problemas para cerrarse. Y... bueno. La cuestión que, claro. A ver, las cosas como son. Es una figura del... Del 99. Entonces, suele pasar este tipo de cosas. En cuestión de la articulación, la figura, pues habéis visto que puede mover perfectamente las rodillas. Los pies, los... Tiene ball joint en casi todas las secciones. Los brazos. Pero, claro. Os comento. Al tener el tema este de las alas de esta forma colocada. Y todo esto como si fuera una especie de abrigo de plumas. Hace que la figura, pues, pierda un poquito de movilidad. Sin embargo, el disfrute de esta figura es, básicamente, que se trata de un Arcaopteryx. Y eso es algo realmente extraordinario. Teniendo en cuenta de que las figuras de Arcaopteryx, hasta tiempos actuales, no se han hecho comunes. Pero antes sí que costaba bastante trabajo de verlas. Y lo que vamos a hacer ahora, y por último, es medir el tamaño de la figura. Que son unos 11 centímetros de alto. La verdad es que es una figura que está bastante chula. Y sin duda alguna, es una gran pieza, teniendo en cuenta de qué animal se trata. Y bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad. Este es Arcadis, de la línea de Transformers Beast Wars Neo. De Takara Tomy. Y nos despedimos. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Adiós. Un saludo a todos, y hasta la próxima.